Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más en Quetorial.com, soy Israel, nutricionista Y hoy os traigo de primeras las 10 claves más importantes para iniciarte en una dieta keto, sobre todo iniciarte con éxito y por otro lado os traigo una sorpresa muy muy importante, ¿vale? Pero esta sorpresa la tenéis que escuchar pues en el transcurso del podcast, ¿vale? Así que nada, no me alargo más, vamos con las 10 claves, con la sorpresa y espero que os encante mucho este podcast hecho con cariño. ¿Qué es una dieta keto o cetogénica? Quiero que sepa lo que es. Entonces, vamos con una definición más o menos que es la dieta keto, también conocida como la dieta cetogénica, es una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas que ha ganado pues mucha fama porque es un método muy bueno para perder peso y para el tratamiento de patologías. La idea detrás de esta dieta es que al reducir la ingesta de carbohidratos y aumentar la ingesta de grasas, el cuerpo entra en un estado que es la cetosis y lo que significa es que empieza a quemar la grasa en lugar de quemar la glucosa como fuente de energía principal. Es decir, empiezas a tirar de tus cartucheras que para eso están. Bien, entonces, explicar que el estado cetogénico o la cetosis es un estado natural del cuerpo humano que nos ha hecho sobrevivir en momentos donde escaseaba la comida. Y tirábamos de esas propias reservas que, como siempre digo, no son una mochila que tengamos que llevar, sino es leña que hay que quemar. Entonces, en resumen, la dieta keto está basada en comida real, por lo menos la que nosotros entendemos. Es un modelo basado en comida real y nos lleva a usar la reserva del cuerpo, es decir, usamos la despensa interior para tener energía durante el día. Y ahora, deciros cuáles son los beneficios rápidamente, así por encima, que puede generar el realizar una dieta keto bien diseñada. Promueve la perdida de peso, eso está claro. Mejora el control del azúcar en sangre, que para personas con diabetes tipo 2 o síndrome de ovario poliquístico, ETC, nos viene muy bien. Mejora el colesterol, que esto es una cosa muy interesante, porque la gente, claro, cuando empieza keto empieza a subir y empieza a entrar miedo y realmente lo que estamos haciendo es movilizar grasas y luego mejorar esa calidad. Reduce el riesgo de enfermedad del corazón. A la que nos habían hablado de que si las grasas eran malas, pues todo lo contrario. Mejora la salud cerebral. Esto ya se está aplicando con Alzheimer, Parkinson y nosotros vemos unos resultados increíbles. Mejora los síntomas de la epilepsia. De hecho, la dieta keto empezó por ahí, con estudios en niños con epilepsia. Mejora el rendimiento físico. Nosotros lo vemos también a diario. Personas que de repente han cambiado su alimentación y ya venían de hacer mucho deporte han podido aumentar ese rendimiento. Mejora la piel. También algo muy interesante. Vemos como esas grasas saludables hacen que haya una mejora en la microbiota y esa microbiota que va a conectar con la piel hace que mejoremos la piel e incluso vemos que ayuda mucho en el tema de acné. Y una de las cosas que más éxito tiene esta alimentación es el control de apetito. Nos quita el hambre y la ansiedad. Entonces, bueno, como veis un resumen corto de lo que es la dieta keto y los beneficios que tiene. Entonces, si te interesan, pues ahora te voy a explicar las 10 formas o los 10 consejos para que sepas cómo empezar una dieta keto. Vamos con la primera clave. La primera es, investiga mucho sobre este tema, sobre esta dieta. Parece algo sencillo, pero no lo es. Esta dieta rompe con todo lo que nos han enseñado desde muy pequeños. De repente, la grasa es buena. Entonces, tienes que entender que posiblemente seas como yo, un yonki, que bueno, para personas que son de otros países, yonki significa dolgadicto, del azúcar, de la glucosa. Y es porque desde muy pequeños nos lo han dado. Y tienes que saber muy bien cómo funciona el metabolismo y por qué con esta dieta conseguimos quitarnos de esas drogas. Y puedes investigar, leer en redes sociales, en páginas web. Hay muchos vídeos, hay estudios científicos, mucha información ya en español. Y muchos profesionales muy buenos que están divulgando cosas muy importantes. Y lo que va a ayudar es que te empoderes. Y eso, lo que va a hacer es, primero, que disfruten mucho más de tu modelo y de tu orientación, porque sabes que es muy sano. Y también te va a ayudar a que si la vecina te pilla en el ascensor y te dice, oye, como hagas esa dieta, te va a explotar el hígado, bueno, pues tú estés empoderada, te rías y digas, bueno, ya hablaremos otro día. Entonces, es muy importante porque es algo, un cambio de visión muy fuerte. Entonces, nosotros entendemos que incluso clientes que tienen muy buenos resultados se sienten súper bien, de repente nos siguen preguntando, oye, pero esto cuánto tiempo se puede mantener, pero yo me siento fenomenal, pero esto tendrá que ser malo. Y claro, es curioso, ¿no? Te hace sentir súper bien, mejor que antes, con la orientación que llevabas, adelgazas, te sientes con más energía, duermes mejor, pero sin embargo piensas que va a haber un pozo que al final de repente te vas a levantar un día y vas a morir, ¿no? Y no. Lo que estamos haciendo es cuidarnos y el cuerpo pues te lo agradece, ¿vale? Así que, clave número uno, investiga, investiga, investiga. Esto es, nuestro podcast es solo una ventana, hay millones de ventanas. Entonces, escucha muchas, valida entre ellas y quédate con el mejor mensaje, ¿vale? Pero hay información suficiente para que uno pueda hacer esta dieta por su cuenta y si ve que se pierde, pues ya buscar a profesionales de la salud. Vamos con otra de las claves de este tipo de alimentación y es animaros a, si tenéis un problema de salud grave, hablar con un especialista actualizado, un profesional de la salud actualizado. No vale cualquiera. No vale un cardiólogo que no esté actualizado. No vale un médico de cabecera que no esté actualizado. Y, de hecho, no vale ni siquiera un dietista nutricionista que no esté actualizado. Esta alimentación está cambiando todos los enfoques, pero aún le queda tiempo. Lo bueno que viene, esto no viene desde arriba, no viene desde las instituciones. En la carrera o en el módulo o en cualquier estudio, nadie te enseña a hacer una dieta keto porque aún la tildan como peligrosa. Entonces, esto está viniendo de la gente y es lo que nos gusta, que es un movimiento que, de repente, la gente empieza a contárselo por el boca a boca y ven los beneficios que tiene. La gente lo prueba y se da cuenta de cómo va a ser malo. Si estoy comiendo muy bien y lo noto. Entonces, si tienes algún problema de salud, intenta buscar, como te digo, personas actualizadas que ya puedes buscar en internet. Hay bases de datos de médicos especialistas en digestivo que saben de una dieta keto. Hay oncólogos muy famosos que ya están mandando a sus pacientes la dieta keto. Personas en el tema de depresión. Hay muchos psicólogos que también están mandando o recetando la dieta keto. Entonces, por suerte está llegando, pero por ahora somos muy pocos. Entonces, es importante que si tienes alguna enfermedad grave, antes de empezar nada, consultes con una persona que esté especializada en ese campo y que sepa de la alimentación cetogénica. Vamos con la clave número 3, que es la que todo el mundo quiere escuchar. ¿Qué tengo que comer? Bueno, todo esto hay que hacerlo muy sencillo. Y más si lo hablamos en un podcast. No estás conduciendo en el coche y no vas a coger notas. Por eso, te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. La gente pregunta sobre todo, ¿qué tengo que quitarme? Pero nosotros te podemos dar un enfoque de qué vas a poder comer y el resto, pues ya entiendes que no. Y así es más sencillo. Bien, pues entonces, de primeras, muy fácil. Vamos siempre a explicar que nos basamos en comida real, todo lo que salga de la naturaleza. Y vamos a empezar con las frutas. Las frutas, que de inicio, de inicio, ¿vale? Porque luego, en el transcurso, hay gente que puede aumentar nuevas variedades o hay gente que tiene que quitar. De primera, este inicio, que nosotros vemos que la gente entra en cetosis en tres días y lo mantiene en el tiempo, son sandía, melón, papaya, arándanos, fresas, kiwis, mandarinas, y también ahora, granada. La granada, por lo menos ahora en España, esta es de temporada y sí que como mucho una vez al día. Esas serían las frutas que podéis tomar. Bien, apuntado en la mente y si no, repetís el podcast. Verduras, todas. Todas. La calabaza, la zanahoria, todas, ¿vale? Así es más fácil. Proteínas, todas. Carnes, pescados, huevos y lácteos. Intentar que todo sea lo más natural posible. Si es animales que no han sido maltratados, mejor. Que sea de pasto. Buscar la calidad. Ahí sí que yo entiendo que haya que comprar calidad. Pero, como veis, todo. Todo lo que es proteína animal, podéis comerla. Tirar de lo que más os guste. ¿Hay que cambiar todos los días de proteína? No. Que eso también es un engaño. Tanta variedad nos ha hecho engordar. O sea, siempre lo digo. En los pueblos había 20 productos en verano y 20 en invierno. No pasa nada si comes a la semana cuatro veces pollo y tres veces salmón. No pasa nada, en serio. ¿Vale? Bien. Ya sabéis. Frutas, las que he dicho. Verduras, todas. Proteínas, todas. Y grasas, pues las que sean grasas sudales como el aguacate, los frutos secos, las semillas, las aceitunas, luego está la mantequilla y luego, bueno, pues está el aceite de coco e incluso, pues podemos hablar de la mayonesa. Más o menos son grasas que acompañan a nuestro plato. Muchas de ellas suelen ser vegetales y con eso lo tenemos. Ya sabéis cómo hacer una dieta keto saludable que ha desaparecido. Así, a grosso modo, pues ha desaparecido los cereales, lo que son las harinas, el pan, la pasta, etc. Las legumbres y los tubérculos. Tan fácil como esto. Con esta lista podéis hacer una dieta keto en el tiempo y bajar mucho de peso, sentiros muy bien, desinflamaros. Así de fácil. Así de fácil... A ver, así de fácil parece. Pero luego, el día a día nos indica que hay muchas curvas que hay que saber llevar y que hay que saber organizar, ¿vale? Pero ya tenéis la lista de la compra. Clave número 4. Organización. Organización. Bien, hazte un menú sencillo. Si quieres, entras en nuestro Instagram y allí puedes conseguir menús de días sueltos, los unes en 7 que te gusten y ya tienes el menú de toda la semana. Y hazle la compra adecuada. Ni más ni menos. Lo que pone en tu lista de la compra. Y así, todo lo que has comprado lo vas a utilizar. Y no tiras nada y no se pone malo nada. De esa manera vas a ver como la dieta keto al final te sale rentable y barata porque cuando empieza a bajar el apetito y compras asociado a ese apetito, cada vez vas a comer menos y vas a gastar menos. Y cuando ya vienen los ayunos, ni te cuento. Entonces, cuando la gente nos dice que es una dieta de ricos, sinceramente no. Porque quitamos mucha basura que también vale dinero. Así que, ya sabéis, organización, menú, si podéis escribirlo a mano, mejor, o en un ordenador, imprimirlo y ponerlo en la nevera. Y os aseguro que además la evidencia está ahí. Quien hace eso tiene un 90% más de resultados que el que no lo hace. Así que ya sabéis. Vamos con la clave número 5. Cambia al entorno que te rodea. Tenemos que hacer que nuestro ambiente no sea obesogénico. Que no haya alimentos que no podamos comer. Vosotros entender que si yo quiero dejar de fumar y trabajo en un estanco, pues a lo mejor me cuesta más que el que no trabaje en un estanco. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si llevo este tipo de alimentación, para tener fuerza y hacer ese cambio, pensar que es por vuestra familia. Porque muchas veces por uno mismo no lo hacemos y sin embargo por el resto sí. Vale, pues, por nuestra familia. No compréis galletas. No justifiquéis que los niños tienen que comer galletas, por favor. No lo justifiquéis. Que sé que en el cole se las dan y cuando hay un cumpleaños ni te cuento, pero vosotros en vuestra casa podéis tenerlo limpio y que eso sea la excepción. Así que fuera galletas, fuera panes, fuera bollos, fuera refrescos, quitarlo de vuestra vista porque al final, si tenéis un mal día, pues posiblemente podéis acudir a ellos y de esta manera no. Y encima, estáis invirtiendo en vuestra salud y en la de vuestra familia. Merece la pena. Como os digo, no es de un día para otro porque se van a comer los leones, pero poco a poco, tranquilamente. ¿Vale? Cuando ya de repente la persona pues ya no compra galletas, ya un momento que la gente no las pide porque no las hay. Bien, entonces, importante, limpiar vuestro entorno, que no sea obesogénico y os digo una de las claves que yo he aprendido en estos años que es tú puedes invertir muy bien en fondos de inversión, en criptomonedas, en lo que quieras, en la bolsa, en lo que quieras y tener el banco lleno de dinero. Muy bien, ha sido buena inversión, pero te aseguro que la inversión más rentable es la de tu salud. Tú puedes tener mucho dinero, pero como te falte salud, no vale para nada. No vale para nada porque hasta los más millonarios caen como no se cuiden. así que empezar a pensar en vuestra salud que de verdad aquí en España es muy clasista el tema de comprarme una casa para un mañana y es como la inversión de mi vida que está bien, pero de verdad tú puedes tener la casa apagada, pero como te venga un susto ni te acuerdas, ¿vale? Y la tienes que vender para apagar ese susto. Así que, en serio, cuidar vuestro cuerpo, cuidar de vuestra familia. Es la inversión que más rentabilidad os va a dar a largo plazo. Clave número 6. Bien, ya he hecho caso a Israel, sé qué alimentos puedo tomar, he ido a hacer la compra, he vaciado mi casa de galletas, lo tengo todo estupendo, mi familia me apoya, genial. Bueno, pues ahora, importante, llega la primera semana y, bueno, pues puede venir esa posible keto flu. Depende de tu niñez o de tu adolescencia, ¿no? De cómo hayas maltratado tu cuerpo. Si lo has tratado muy mal, posiblemente, pues a lo mejor el quitar de repente el azúcar, pues tu cuerpo pues va a chillar, ¿vale? Y hay gente pues que no se da ni cuenta. Entonces, lo que es la dieta o sea, la keto flu o fiebre keto, nosotros lo vemos en muy pocos casos porque la tenemos en cuenta. Entonces, no hacemos un cambio brusco de alimentación. Entonces, deciros que es importante saber qué sucede, ¿vale? Y qué pasa y cuándo se va. Y todo esto, os quiero contar una anécdota que no sé si la he contado ya en el podcast, pero yo recuerdo cuando pues me saqué el carnet de buceo pues el monitor, el instructor cuando bajamos antes de bajar me dijo oye, tú que te veo un poco constipado porque yo estaba con pues eso, con la típica el típico resfriado y demás que te pilla justamente en tu viaje especial. Bueno, pues ahí me pilló y me dijo oye, como te veo ahí muy taponado y tal que sepas que cuando subamos digamos la descompresión puede ser que te sangra te sangre un poco la nariz y yo me quedé digo, ¿en serio? Dice, sí, sí, porque al hacer esa descompresión al comprimir los senos de la nariz va a tirar fuerte y puede ser que te genere un poquito de sangre y luego ya al soltar la sueltas pero no pasa nada, es normal. Bueno, pues efectivamente salí del agua y me da salir sangre y claro, si a mí ese hombre no me dice eso yo pienso que me estoy muriendo ahí mismo ¿vale? Entonces es muy importante que entendáis que el que yo os cuente qué puede pasar os va a ayudar a normalizarlo y de repente incluso ni os llegue ni lo penséis ¿vale? Entonces, ¿qué suele pasar? Al vaciar los depósitos de glucosa se da mucha agua y con ella se van muchos electrolitos entonces el cuerpo se queda un poco sin esas reservas. ¿Qué sucede? Que puede entrar más sed dolor de cabeza cansancio puede entrar una activación nocturna porque puede subir la adrenalina entonces dormimos un poco mal pero que sepáis que esto es unos días unos pocos días o sea es raro que nosotros veamos en gente que le duren más de seis días o cinco es rarísimo ¿vale? Entonces que entendáis que la keto flu es algo que en el 70% por lo menos de nuestros clientes no les sucede y a ese 30% le dura como mucho tres, dos, uno cinco como muchísimo y es algo tolerable ¿vale? Que sí a lo mejor si haces deporte pues vas a notar que estás más cansado y tal pero vamos que vas a poder hacerlo y ni te vas a marear ni nada sino que bueno pues que vas a ver el rendimiento más bajo ahí sí que el rendimiento puede ser que tarde un poquito más ahí sí que podemos estar hablando de dos semanas pero en tu día a día lo que es sentirte que la llaman fiebre de fiebre nada de fiebre nada ¿vale? así que no os preocupéis que es algo que es temporal y se pasa y es una adaptación del cuerpo normal y corriente vamos con la clave número 7 mide la cetosis tienes la oportunidad de saber cómo funciona tu cuerpo que es muy importante entonces si estás haciendo entre comillas al inicio sobre todo un esfuerzo porque es un cambio de hábitos qué mejor que saber cómo está reaccionando tu cuerpo y no es la báscula la que te lo voy a indicar de una manera real pero sí que el estar en cetosis o no sí es algo muy interesante para que sepas cuánto tardas si comes un alimento si baja esa cetosis o no cuando haces deporte después de comer todas esas mediciones son muy interesantes y de esa manera vas a conocer mejor cómo funcionas si tardas muchísimo imagínate lo estás haciendo igual que otra persona idéntico y tú tardas mucho 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 pues lo que me pasa a mí que ya os he contado que yo soy hijo de repostera yo comía azúcares pero a tope y yo tardé 10 días casi sin comer hidratos en entrar yo tenía una resistencia de insulina increíble y mira que hacía deporte entonces claro a mí el medirme me ayudó mucho decir oye es que o el aparato está mal o yo soy el que estoy mal y efectivamente luego con el tiempo pues ya rápidamente he visto que ya tengo esa frisida metabólica y rápidamente paso de un estado a otro mucho más rápido pero de primeras me di cuenta de que no estaba bien y si seguía por esos caminos posiblemente generara una diabetes tipo 2 rápida bueno y aparte de engordar como un campeón vale entonces mídela nosotros lo que recomendamos al inicio no te gastes mucho dinero en la medición de sangre porque es cara al final pues cada medición vale un euro y algo pues es una pasta vale pero las tiras es que están tiras de precio vale entonces esas te las puedes repetir por la mañana mediodía por la tarde e ir viendo cómo funciona tu metabolismo luego ya te aburrirás y las usas a lo mejor una al día o cada cierto tiempo pero de primeras las primeras dos semanas o tres para mí me parece increíble el saber usarlas y ver que he comido analizarlo y entender un poco y con eso te quedas con ese aprendizaje y al futuro pues si vuelves a entrar en cetosis o vas midiendo y vas viendo cuánto tardas creo que es una herramienta muy interesante y es muy sencilla vale la gente la veo contando calorías macro no sé qué y luego no no se están midiendo la cetosis digo hombre al revés miradme la cetosis y las calorías es algo que es que no vas a saberlo porque como hemos hablado en otros podcast va a depender muchas veces de tu absorción y tú esa no la sabes o sea que esas variables son pero el que estés en cetosis o no es algo muy interesante que con las tiras de inicio sí que se puede ver bien sobre todo si son buenas son sensibles que tienen más líquido más reactivo por eso nosotros siempre recomendamos las que son luz keto vale en Amazon las venden que se dan luz keto y esas sí que pues tienen bastante reactivo pero también son muy sensibles es decir te van a decir muy bien el cambio de tu cetosis pero hay que guardarlas muy bien porque al ser tan sensibles si las dejas abiertas con la humedad se ponen grises vale entonces hay que cerrarlas muy bien duran tres meses bien cerraditas e incluso cuando abrimos la tapa recomendamos que sea pues un agujerito pequeñito vale para ir sacándolas por ahí y no abrirlo de golpe y que duren más vale pero medir la cetosis para nosotros es clave y además muy motivante porque si yo estoy midiendo la cetosis veo que estoy ahí a tope pues si me invitan una cerveza pues voy a decir pues no porque estoy en mi cetosis a tope vale no quiero romper ese trabajo que llevo semanal así que medir la cetosis para nosotros es un éxito total clave número 8 busca gente keto como tú al final el hablar sobre este modelo de alimentación de recetas de cómo nos sentimos de los resultados pues nos ayuda mucho a estar motivados y que mejor hablar con gente que lo esté haciendo con nosotros por eso nosotros hemos visto mucho éxito también en nuestro plan dúo porque al final esas dos personas pues están ahí como en un reto y van contándose pues que desayunan que comen como se sienten y las que funciona muy bien por eso buscar grupos en facebook en instagram ver comunidades y esto pasa igual que en el deporte cuando alguien de repente queda con sus amigos para jugar al pádel con la persona que va el grupo de bici que van a hacer ciclismo en el en el boss de crossfit hay mucha mucho amigo te entienden saben lo que sientes entonces es mucho más fácil es muy motivante y por eso ya os adelanto una sorpresa que vendrá en 2023 Keto Real va a sacar la mayor comunidad de Keto de habla hispana que va a haber una comunidad tremenda y de inicio va a ser gratis de inicio va a ser gratis vais a tener ahí mucho soporte recetas vamos a tener digamos un grupo muy importante donde ayudarnos pero bueno eso ya llegará pero es una de de las sorpresas navideñas que os quería soltar y ya os avisaremos cuando aparezcan pero de verdad esto lo hacemos porque vemos que el ayudarse unos con otros porque a ver tú lo puedes hacer pero a lo mejor tu marido es una persona que ya hace deporte y es el típico que come lo que sea y no engorda que eso no lo contáis mucho entonces dice es que este le da igual Keto no Keto y sin embargo pues tienes esa amiga esa compañera de trabajo ese grupo donde puedes un comentario y la gente te entiende eso ayuda a estar fuerte y a estar motivados así que ya os avisaremos para entrar en nuestra comunidad que ese es el perfil gente que quiera ayudarse y gente que nos ayude a crecer clave número 9 cuidado con la báscula cuidado con la báscula ya hemos avisado siempre que se pierde mucho más al principio al soltar mucha agua y por eso nosotros recomendamos siempre las fotos del antes y el después porque de esa manera no te asesinas con la báscula porque la báscula no es un reflejo real de los beneficios que está causando esta alimentación o del progreso que llevas lo importante es que tú veas pues por ejemplo cómo está la energía cómo está desinflamada cómo te sientes de bien pues en el tema de inflamación cómo duermes todo eso realmente es lo que tenías que apuntar cada día decir bien bien ok esto va a ver genial y apuntarlo y la báscula una vez cada semana como mucho o cada 15 días y tranquilamente y dejarla ahí como un número más pero realmente lo más importante es eso es ver esa mejora de piel incluso deciros una cosa que es muy bonito aunque parezca no sé algo mágico pero a nosotros nos llegan muchos comentarios no sé si a la gente que me está escuchando que es que les pasa igual nos llegan muchos comentarios de preguntas que me dicen oye puede ser que esta alimentación me esté haciendo más feliz porque no saben explicarlo porque puede ser que no estén poniendo atención a distintas cosas que les está pasando y de repente le lleva a un momento de sentirse también que al final pues eso claro va asociado a felicidad entonces es muy bonito el ver como solo cambiando esa alimentación y teniendo en cuenta pues esa variable de cambio de hábitos de repente pienses que todo eso te está haciendo más feliz y efectivamente tiene su sentido porque también mentalmente el invertir en ti siempre va a hacer que seas más feliz así que importante la báscula de verdad tranquilamente a ver es algo que a largo plazo te va a dar la razón sí sí a largo plazo claro si no no estaremos aquí nosotros vemos gente que se quita 40 kilos pero que no es lineal que la primera semana 3 kilos la segunda sube 100 gramos la tercera baja 2 kilos la cuarta sube 1 kilo y luego encima la mujer me baja la regla temas hormonales inflamación microbiota duermo mal estrés y todo eso se refleja en la báscula ¿vale? pero sin embargo la ropa si lleváis una un pantalón y os lo vais poniendo todos los días ese sí que te va a decir va muy bien va súper estupenda y bueno a lo mejor el día antes de la regla pues sí que a lo mejor te aprieta un poco más pero posiblemente el pantalón sea el mejor indicador que siempre hemos dicho para ver el avance la pérdida de grasa ¿vale? así que cuida con la báscula sobre todo a la gente que se inicia y clave número 10 bien nosotros siempre le explicamos le explicamos a nuestros clientes que nosotros lo que hacemos es un modelo un método que educa a la gente a comer y que esto no se acaba es decir persona que empieza con nosotros nosotros lo que hacemos es cambiar su modelo de vida por eso tenemos ese seguimiento 24x7 para que luego continúe con ese modelo es decir le ayudamos a estructurarse es como si tú encuentras a un decorador le llevas a tu casa y te ayuda a decorar y te cambia todo y de repente dices pues es que me encanta ahora que voy a hacer voy a descolocarlo todo no no el decorador ya te lo ha puesto todo en su sitio y encima te encanta y te gusta pues eso es lo que hacemos nosotros decoramos tu vida te la ponemos todo ordenado sin pasar hambre sin pasar ansiedad entonces ese es el truco que esto pueda alargarse en el tiempo y te puedas quitar 10 15 20 30 lo que sea y luego mantenerte que sea un modelo entonces cuando la gente empieza con nosotros o cuando empieza a hacer una dieta keto por su cuenta tenéis que pensar y meteros en no 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 estoy haciendo una dieta para llegar a la boda de turno más delgada no no lo que quiero es cambiar ya una vez porque me siento cansado no me siento bien sé que lo estoy haciendo mal quiero cambiar mi modelo de vida entonces voy a hacer keto para hacer ese cambio de modelo de vida entonces ¿por qué os cuento todo esto? porque no solo en la alimentación tenéis que pensar que en un modelo de vida saludable tenéis que también buscar la manera de ese cambio de caminar de dormir mejor de bajar el estrés entonces poneros objetivos realistas si sobre todo sois personas que no hacéis nada de deporte objetivos realistas decir bueno venga yo soy capaz de ponerme la buserita y llegar a los 8 o 10 mil pasos venga yo creo que con eso si bajo la basura dejo el coche un poco más lejos y tal yo creo que lo voy a conseguir eso es lo mejor que apuntarte a ningún deporte que puedas hacer cambios realistas lo mejor bien vamos bajando de peso estoy haciendo 8 mil 9 mil 10 mil genial 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 y de repente me he quitado una mochila 10, 15, 20 kilos y es que ahí es que de repente me apetece ir al gimnasio a hacer bici lo que quieras entonces por eso es muy importante objetivos realistas de inicio y poco a poco si ya te motivas pues ya hacer triatrón se hace falta ¿vale? bien y luego pequeños hábitos también que parece que no pero influyen mucho en salud como decimos en un modelo keto que nosotros lo vemos así intenta el móvil no llevártelo a la cama llévate un libro ¿vale? está demostrado que la gente que lee para dormir duerme mejor de hecho se queda dormido antes ¿vale? la gente que está con el móvil vosotros haced esa prueba coges el móvil os ponéis con redes sociales a ver si os senta sueño o ponéis con un libro ¿vale? ya veréis que aunque os guste mucho el libro los ojitos se cierran ¿vale? y las redes sociales es dopamina te están dando lo que tú quieres continuamente es como pues eso chupitos de de droga pa, pa, pa y eso claro tu cerebro está ahí de fiesta no quiere dormir sin embargo tú estás leyendo un libro y bueno pues está muy bien pero de repente hay un pasaje que dice ¡qué rollo! bueno pues tus ojos se van y vuelves a arreglar la página y dices no me he enterado bueno pues te has ido entonces bajar las pulsaciones leyendo un buen libro creo que es muy coherente y dejar un poco las redes sociales de lado ¿vale? y también las redes sociales lo que pueden generar que tenemos todo controlado hemos quitado las galletas de casa tenemos la lista de la compra hecha el menú hecho está genial me he puesto el despertado porque me voy a ir a caminar todo de lujo y me pongo con las redes sociales a ver recetas de comida de brownies de pizzas pues mal porque aunque no tengas hambre y la dieta keto esté haciendo su funcionamiento y te regule el tema hormonal y no tengas hambre ni ansiedad si tú te pones a ver todos los días pasteles de chocolate brownies y tal os aseguro que aunque no tengas hambre te va a apetecer así que si lo hemos sacado de casa pues también sácalo de tu vista ¿vale? entonces por las tardes noches intentar no meteros en cuentas de comida ¿vale? intentar meteros en cuentas de relajación y de yoga ¿vale? así que bueno pues esas son los las 10 claves para empezar una dieta keto con éxito ¿vale? y ahora os voy a contar una sorpresa que tengo que muchas de las personas que nos siguen pues siempre nos preguntan si tenemos una oferta especial y vamos a sacar una oferta a partir de mañana que bueno que es cuando se publica el podcast y a partir de el viernes que mañana es día 16 a partir del día 16 de diciembre hasta el 31 de diciembre si tú contactas con nosotros por whatsapp o por email ¿vale? y nos dices la palabra clave que sería oferta diciembre todo junto oferta diciembre nosotros te hacemos una rebaja de el 12% del plan del plan más vendido el plan keto online ¿vale? ese 12% estamos hablando de casi ahorraros 25 euros ¿vale? entonces contactáis con nosotros y decís yo quiero reservar mi plan comprarlo ¿qué pasa? que tú si lo compras del 16 al 31 no tienes que usarlo o empezar ahí tú puedes usarlo cuando quieras si tú tienes claro que lo vas a empezar en enero lo compras en diciembre con la oferta diciembre diciéndome el código te quitamos esos 24 euros y empiezas el día que tú quieras en enero en febrero como si quieres hacerlo en junio porque sabes que es cuando te vas a cuidar porque tienes un evento lo que sea o porque en ese momento sabes que te va a gustar hacerlo por cualquier razón o porque tu vida es así y en verano te gusta más así que no perdáis esta oferta esta oportunidad porque durante el año no solemos hacerla está todo muy ajustado vale y bueno pues hemos pensado que por fechas y por regalos navideños pues puede ser un buen regalo el regalar salud el regalar un plan de este tipo y encima con un ahorro vale desde el 16 hasta el 31 de diciembre si compráis vuestro plan luego lo podéis hacer cuando queráis sí que es cierto que personas que quieran empezar el 9 de enero contactar cuanto antes cuanto antes ya se están se están acabando los huecos en agenda vale entonces sería una pena que imaginaros queréis hacerlo lo compráis el día 30 de diciembre con la oferta vale perfecto y me dices oye Israel que quiero empezar el 9 de enero y te digo pues mira lo siento mucho pero hasta mediados de febrero no te podemos ver porque no hay hueco y entonces claro yo entiendo que la gente cuando se todo acaba en enero o sea o acaba el roscón de reyes ya quieres ponerte a dieta ese es el momento no en febrero a mediados vale y entonces eso hay veces que pasa entonces si tú no quieres que te pase lo tienes totalmente decidido y sabes que lo vas a hacer yo te recomiendo que en estos días contactes y cojamos los huecos te agendamos ya las 5 reservas con tu dietista nutricionista que son sesiones de una hora las dejas guardaditas y empiezas el día que tú quieras a la hora que a ti te interesa porque esa es otra vale tenemos un margen muy bueno de horario abrimos desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche pero bueno pues a lo mejor a ti te interesa a las 3 de la tarde y pueden que te lo quiten o a las 7 de la tarde que sobre todo esas horas son las las que más pico hay de trabajo entonces si te lo quieres asegurar resérvalo ya tienes ese descuento me escribes con oferta de diciembre y nada y también si lo quieres regalar puedes hacer el de pareja que también habría ese 12% de descuento bueno pues nos escribís contactáis y nada más bueno pues hasta aquí el podcast de hoy espero haberos ayudado sobre todo esa gente que tiene dudas y tiene miedo y no sabe por dónde empezar y daros las gracias de nuevo por seguirnos por darnos me gusta si te gusta este podcast dale a me gusta escríbenos un comentario haznos saber que estás ahí por favor y que es muy importante para nosotros muy importante para subir y poder llegar vale así que nada os mando un besazo muy fuerte y hablamos la semana que viene un abrazo chau 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 Gracias.